Emir Pavón y su esposa están de regreso a México. ¡Órale! Hace poco más de un mes, Emir Pavón, vocalista del grupo Cañaveral y su esposa, quien se encuentra embarazada, tuvieron un aparato su accidente automovilístico en Houston, Texas. Lo único que te puedo decir es que este accidente es un milagro de Dios. Lo vamos a agradecer toda la vida porque mi esposa, nuestro futuro hijo y yo, estamos vivos, estamos completos, eso no tiene precio. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.